¿Está la administración Biden comprometiendo la seguridad nacional con su nueva política migratoria? ¿La reciente política migratoria del presidente Biden realmente protege a los ciudadanos estadounidenses o, por el contrario, pone en riesgo a miles de vidas? Esta es la pregunta que muchos se están haciendo tras la reciente demanda presentada por varias organizaciones de derechos civiles. Un grupo liderado por la Unión Americana de Libertades Civiles, ACLU, ha decidido tomar medidas legales contra la administración Biden. Alegan que las nuevas directrices migratorias del presidente, promulgadas hace pocos días, no solo son un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también representan un peligro inminente para los inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos. La ACLU y otras organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han argumentado que la orden ejecutiva firmada por Biden restringe severamente el asilo y pone en peligro a miles de personas. Según Mejallard, abogado de la ACLU, no hay ninguna diferencia legal entre esta prohibición de asilo y la prohibición de la administración anterior, que los tribunales anularon. Esta ley es rotundamente ilegal, punto. No disuadirá a las familias desesperadas de buscar refugio aquí. Está mal aconsejada y pondrá vidas en peligro. El presidente Biden, consciente de que la crisis fronteriza es una de las principales preocupaciones de los estadounidenses y de cara a las próximas elecciones, firmó una serie de medidas el pasado 4 de junio. Estas acciones buscan, según el mandatario, asegurar nuestra frontera y abordar nuestro sistema de inmigración roto. Dentro de este conjunto de medidas, una de las más controvertidas es el refuerzo del proceso de selección de solicitantes de asilo. La intención es clara, expulsar rápidamente a aquellos inmigrantes ilegales que supongan un riesgo para la seguridad pública o nacional. Sin embargo, la ACLU y otras organizaciones argumentan que estas acciones no solo son innecesarias, sino que también podrían llevar a situaciones peligrosas para los inmigrantes. El debate está servido. Por un lado, tenemos una administración que asegura estar protegiendo los intereses nacionales y la seguridad de sus ciudadanos. Por otro lado, organizaciones de derechos civiles que claman por la justicia y la humanidad, advirtiendo sobre las posibles consecuencias devastadoras de estas políticas. Ahora, más que nunca, es crucial que la ciudadanía se mantenga informada y participe activamente en este debate. ¿Es esta política migratoria un paso necesario para proteger a los estadounidenses, o es un grave error que pone en peligro vidas inocentes? La respuesta a esta pregunta podría definir no solo el futuro de la política migratoria de Estados Unidos, sino también su imagen como nación que respeta los derechos humanos. Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado sobre temas cruciales para nuestra nación, no olvides darle like y activar la campanita para recibir todas nuestras actualizaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir llevando la verdad a cada rincón del país.